Oye, Mike, ¿no te emociona? ¿Qué me emocionaría? ¿Viste mi correo? Ah, ya llegó. ¿Por qué no lo lees? ¿Sabes qué? No importa. Yo te diré qué dice. Es grandioso. Te encantará. Dice que invité a Henry Gerard aquí. Dará una conferencia, el viernes. Excelente. No sabes quién es, ¿o sí? Sí. Profesor Henry Gerard, autor del texto definido en ética legal y presidente del departamento los últimos 20 años. Sí, sé quién es. ¿Y recuerdas tu calificación en su clase? Es difícil olvidar. Fue una A. Sí, es difícil olvidar que eso no pasó. Nadie recibe una A en la clase de Gerard. Nadie puede decir todo un capítulo de su libro de memoria, pero yo sí. Y lo hice. Mentira. Nunca te dio una A. No estuviste en su clase. Es obligatoria. Claro que estuve ahí. No, si no vas a Harvard. Luis, es una locura. Tengo un expediente en Harvard. Tengo un título de Harvard. Es porque... Adivinaré. ¿Fuiste a Harvard? Mike, esta es la situación. Yo no te creo. Y no quiero ir a preguntarle a Gerard. No quiero que el mundo se burle de mi firma. Pero si no se acerca a ti el viernes y dice... Mike Ross, mi querido estudiante, que recuerdo porque es el único a quien le he dado una A. Yo sabré que mientes. Y si aún no lo admites, iniciaré una investigación formal, aunque haga que mi firma quede mal. Es una locura. Tú no tienes nada que investigar. Prefiero parecer un loco y delatar un impostor que arriesgarme a que ese impostor envenene todo en lo que yo creo. Bueno, se acabó, Mike. Te he descubierto. Y voy a exponerte porque eres un maldito mentiroso, ¿oíste? No olvides enjuagarte la boca después de vomitar. No olvides enjuagarte la boca después de vomitar.